Cierto, y a pesar de lo dicho por el gobierno, México se ubica en el grupo de países que no han logrado aplanar la curva de la epidemia. ¿Quién lo dice? Pues ni más ni menos que la Universidad Johns Hopkins, en un análisis, encontró que de un grupo de 20 países, en 13 la tendencia es creciente, entre ellos México, y solo en 7 la curva va a la baja. Los países que tienen curvas ascendentes son, como vemos, México, Estados Unidos, India, Chile, todos esos países que están en la lista, nos importan, pero importa México, que se encuentra en clara curva ascendente, no se ha aplanado la curva, lo dice la Universidad Johns Hopkins, los que sí presentan una tendencia a la baja son estos países, Brasil, Perú, Rusia, Reino Unido, Irán, Italia y también Canadá.